Veo al Rey de Gloria Viene con fuego y poder Todos verán, todos verán Veo su amor y gracia Mis pecados perdono Te alabaré, te alabaré Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Vio como se levanta Una gran generación Con compasión Con compasión Veo avivamiento Y al buscarte Y a lograr Me postraré Me postraré Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Hosanna 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 Asturante Amén Con mis ojos Tus obras Quiero ver Quiero amarte Como Tu Me amas Muestra de tu corazón Todo lo que soy por tu reino Dios Contigo quiero estar por la eternidad Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas 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 Hosanna con los santos Hosanna en las alturas ¡Exaltad a nuestro Rey! ¡Exaltad a nuestro Rey! ¡Exaltad a nuestro Rey! ¡Exaltad a nuestro Rey! ¡Exaltad a nuestro Rey!